Gracias a ella tenemos de vuelta en España a la cantante Natalia Jiménez, ex vocalista de La Quinta Estación. Ahora la madrileña vuelve con México de mi corazón, un bonito álbum que homenajea a este país tan importante y tan imprescindible en su trayectoria profesional. Sergio Martín ha estado con ella. ¡Charros de Jalisco! ¡Claro que sí! ¡Mariachis! ¡Pero qué bien sonáis! Roberto, ¿qué tal? Charros de Jalisco. ¡Claro que sí! Vosotros sois un mariachi. Cuéntame un poco, ¿qué es un mariachi? ¿Cuáles son las características que tiene que tener un mariachi? Bueno, un mariachi es una agrupación. Nosotros tenemos un mariachi todos en general, en grupo. Yo soy un integrante de un mariachi. Los artistas que formáis el mariachi. Exactamente. ¿Cuánto tiempo lleváis tocando aquí en Madrid? En Madrid desde el año 1997. Oye, Roberto, pues nosotros ahora en la otra agenda hemos quedado con Natalia Jiménez, con la artista Natalia Jiménez, que presenta un nuevo trabajo dedicado a México, a su gente, a su música. Y yo os voy a proponer, si os atrevéis, que os vengáis con nosotros y le demos una sorpresa. ¿Os apetece? ¿Por eso estamos aquí? ¿Sí? Pues vamos, vamos para ello. Chicos, estamos a punto de darle esa sorpresa a Natalia Jiménez, de que interpretéis uno de los temas de su último trabajo, de México de mi corazón. ¿Preparados? ¿Sí? Vamos para allá. ¡Vamos! ¡Ay, qué divinos! ¡Gracias! ¡Esto está espectacular! ¡Qué divinos! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, me muero por besarte, dormirme en tu boca! ¡Ay, me muero por elegirte, que el mundo se equivoca! Natalia Jiménez, qué emoción y qué nostalgia, yo creo que son las dos palabras que se me vinieron a la cabeza cuando escuché por primera vez el disco que nos vienes a presentar ahora, México de mi corazón. ¡Qué divino! Muchas gracias, muchas gracias. Es un homenaje, ¿verdad? Sí. Al mariachi, a la música, a la gente de México, este disco. Sí, es un homenaje a la tierra que me ha visto nacer como artista y crecer como tal, y pues es que yo ya llevo muchos años queriendo hacer un disco mariachi. Tú eres madrileña, eres española. Yo sé que no lo parezco, pero yo sé la ronda. Oye, publicaste tu último álbum en 2016, han pasado tres años hasta que llegamos a este. ¿Qué tal te ha ido la vida? Me ha ido súper bien, bueno, pues me fui mamá. Sí, Alexandra, ¿no? Sí, sí, tiene dos añitos y medio y es un terror, igualito que la madre. Y estoy muy contenta porque pues ya puedo sacar disco e irme en gira y hacer mis historias. Y además en este disco, en México de mi corazón, vamos a poder escuchar temazos, vamos a llamarlo así, como la gata bajo la lluvia, por ejemplo. Y un dueto maravilloso que haces, bueno, haces muchos duetos maravillosos, pero entre ellos a mí me gusta mucho el que haces con Paquita, la del barrio. Paquita es the best. ¿Qué has sentido al reinterpretar estas canciones con mariachi? Pues mira, increíble, ¿no? Porque son canciones que son clasicazos de toda la vida, pues a ver, para que ustedes sepan, está Costumbres, está Sombras Nada Más, está Amanece en Tus Brazos. Son puras canciones que todo el mundo se sabe, que todo el mundo ha llorado con ellas, se han empedado con ellas, han hecho de todo con ellas. Han hecho de todo. Me siento exactamente igual, ahora lo veo y digo, guau, o sea, he pasado de estar tocando en el metro de Bilbao o de estar tocando en la plaza de tribunal, ¿sabes? O sea, estar tocando en, pues no sé, en el Auditorio Nacional o en el Coliseo de Puerto Rico y llenarlo hasta arriba, ¿no? Son cosas que todavía a mí me cuesta como asimilar. Porque cuéntanos una cosa para los espectadores de la otra gente de Telemadrid que no lo sepan. Esa primera vez de la que decidiste que querías ser artista, creo que fue en un concurso musical de unas personas del pueblo. Sí, en Torrolodones. ¿Cómo fue eso? Pues en el concurso de música joven de Torrolodones, estaba yo tocando un día en cercanías, en Las Matas. Y me viene un tío y me dice, oye, qué bien cantas, ¿no te quieres apuntar al concurso de música joven y tal? Pues vale. Entonces yo tenía un grupo y éramos ocho, ¿no? Y tocábamos blues. Y llega el día el concierto, macho, y me dejan tirada. Llego por la mañana y me llaman y me dicen, oye, que no vamos porque no estamos listos para tocar. Y yo, ¿cómo que no estáis listos, tío? ¿Pero qué me estás contando? Llevamos dos meses ensayando. Bueno, me cogí mi moto, mi guitarra, y me fui yo sola. Y le dije al tipo, que me dijo que me metiera en el este, y le dije, oye, que me voy a subir yo sola, ¿eh? Y me dice, no, hay problema, súbete. Y había como, no sé, había como 15 bandas de heavy metal y de rock, y yo era la única pringada con la guitarra. ¿Y ganaste? Y gané. ¿Y le ganaste a 17 bandas de heavy? Y gané a todos los heavy metaleros. Con lo cual, la heavy eras tú, en realidad. La heavy era yo. Sí, estoy muy gracioso. Pues Natalia, como dice tu música, nos morimos contigo y con tu música, y muchísimas gracias. Qué divino, oye, muchas gracias por el mariachi, tío, que la rifaste, gracias. Ha sido increíble. Que se equivoca, que se equivoca.